¿Cómo representar en fracción la mitad de 10? O sea, la mitad de 10 en fracción. Buscamos por acá y aquí está la mitad. Y significa solo colocar el número 2 en la parte de abajo. Así que colocamos acá el número 10 y el número 2 debajo. Y listo. Esta sería entonces su representación de la mitad de 10 en fracciones. Entonces, si necesitamos su valor exacto, pues solo dividimos 10 entre 2, 5. Ya está. Entonces, esto es su representación en fracciones y este es su valor exacto.